hola hola chicos y chicas gracias primero que todo por todos sus buenos comentarios por sus bendiciones las recibo y algunas veces si de pronto no les contesto es porque no alcanzó a ver todos los mensajes algunas veces después de cinco meses aparecen ahí los mensajes y creo que es muy tarde pero no lo hago con no hay ninguna intención de que vayan a pensar de que no quiero contestarles es simplemente no llegan a irse los mensajes pero todos nos podemos ayudar los unos a los otros recuerden que en este canal su canal tienen muchos muchos vídeos muchas ayudas si es para limpiar sus máquinas para arreglarlas para ver cómo se hacen ciertas costuras todo lo encuentran ahí si no encuentran el modelo exacto revisen modelos similares porque hay la mayoría de las máquinas son muy muy parecidas cuando hablamos máquinas mecánicas si son electrónicas pues es ahí si hay diferencia entre las dos pero para arreglarlas gracias a dios que dios nos ayuda siempre para bien a todos les envío un fuerte abrazo una bendición de dios padre hijo y espíritu santo y que nos ayude que nos siga ayudando aunque nos siga bendiciendo porque esto de la costura es algo que nos hasta nos quita el estrés verdad primero la oración y también es como un medio desahogo cuando me pongo a coser realmente pues ahí hay más paz estamos haciendo algo útil algo bonito o decoración para la casa una cosas para nosotros entonces qué bueno es verdad chicos y chicas hoy y por favor suscríbase en y de menina el like que es un apoyo muy grande para mí dios les bendiga bueno hoy vamos a ver esto qué es cómo colocar el cierre para el cierre necesitamos el prensatela que de acuerdo a la máquina que tengan pues es de diferente forma de colocarlo este se llama a presión o snap on en este caso sabemos que tiene una barra y depende de donde lo coloque me va a producir la puntada a la izquierda o a la derecha a la izquierda o a la derecha si es a la izquierda pues se coloca aquí hay la presión y ahí está para el lado izquierdo y para el lado derecho la mayoría tienen aquí para obturar o de pronto tienen de de los que son de de tornillo aquí está la derecha este por ejemplo es el de tornillo entonces este tornillo de atrás lo abrimos siempre como les he dicho antes en este caso destapando la tapa y él va a mover de esta manera porque es la misma ciencia lado derecho lado izquierdo entonces depende de donde lo quieran colocar en estos casos de estos prensatelas para cierres también los he usado y les he mostrado me ha servido para esa puntada que es al borde y sirven bastante lo más importante es que sepan colocarlo yo no podía entender al principio para que era esto para que a un lado y al otro porque siempre me queda la costura a un lado pero miren lo importante entonces después de saber de utilizar el prensatela para cierres vamos a ver en este lado lo tengo en la orilla derecha miremos miremos a ver miremos a ver si me sirve de esa manera bueno cuando son las máquinas mecánicas recuerden que en utilizar la mano en la rueda bueno para todas máquinas se los digo hagan esto coloquen la mano derecha en la rueda y girenla hacia ustedes y miren que pega en el lado derecho si quieren al lado izquierdo pues simplemente van a cambiar en este prensatela al lado izquierdo y cuando vamos a colocar un cierre en el mismo cierre ellos vienen en esto así en esos cierres aparecen las instrucciones aquí están las instrucciones en este caso pues están en inglés como les he dicho siempre y los videos que tengo muchas veces son español inglés solo español o solo inglés depende que como que tan complicado sea para mí hacer doble el video entonces en este caso pues vemos que los dibujos no sirven yo la verdad no los entendía se los digo sinceramente yo miraba este papel y lo sigo viendo y yo no es claro para mí no es claro pero con la práctica vemos ejemplo aquí que es que me estoy inventando una una carterita pero a veces son casos de pantalones es un poco complicadito pero después de que sepan cómo hacerlo va a ser muy fácil la cosa es que tengan el cierre cerrado abierto o cerrado lo vamos a tener cerrado porque vamos a empezar a coser de acá abajo hacia la parte de arriba donde abre entonces tomamos la tela depende de donde ustedes vaya a empezar el cierre a coserlo lo colocan esta es la parte derecha y este es el revés de la tela si lo alcanzan a percibir verdad ok derecho de la tela con el derecho del cierre aquí está el cosito o el ganchito que me dice que ese es el derecho entonces otra vez se van a dar un besito el derecho con el derecho de esta manera bueno aquí en este caso vamos a coser el lado derecho de este cierre el lado derecho que fácil es cuando lo tengo cerrado y lo coloco a la medida donde yo quiero y lo dejan al extremo miren no hay que hacerle ni terminado en este momento ningún terminado ven en mi caso debería tener un cierre un poquito más pequeño pero bueno ya yo tengo este así esto es simplemente una prueba está cerrado está el derecho de la tela con el derecho del cierre porque este es el revés ahora empiezo desde la colita la pongo en la máquina en algunos casos les he dicho en los videos ustedes pueden hacerlo con la puntada larga la más larga que tengan en esta por ejemplo yo encuentro la puntada aquí y aquí se llama esta claro esta la tengo en inglés pero es el basting entonces si quiero basting para hacer una puntada de ensayo yo en unos videos creo que les mencioné que era como descoser fácil una costura o algo así hay un video y es en puntada recta la más larga que tengan y entonces va a ser muy fácil descoser por si nos equivocamos en este caso yo simplemente le voy a hacer la normal porque o sea puntada recta la puedo ajustar simplemente desde aquí pongámosla en 3.5 en puntada recta y ahora sí y si ustedes ven ahí estaría colocándolo mal mal el prensatela porque miren que él alcanza a golpear el la parte de metal de los cierres entonces así no se debe hacer entonces yo cojo como voy a coser este lado yo preferiría hacer este lado de esta manera entonces mi explicación es si ustedes van a colocar van a hacer este lado derecho miren que lo tenga el prensatela ahí en el lado derecho pero si quieren hacer el lado derecho perdón este sería el lado izquierdo mío de mi borde el lado izquierdo es el que voy a coser entonces lado izquierdo con lado derecho del prensatela para que vaya por todo el borde y no vaya a golpear el metal por favor ese punto muy claro a mí me costó trabajo entender pero cuando uno entiende la lógica ya va a ser muy fácil por ejemplo si yo voy a hacer esto y digamos yo quiero coser este lado por decir algo voy a coser por este lado no vayan a hacer esto no dejen la parte del cierre debajo del prensatela porque va a golpear entonces a ver Dios todopoderoso ayúdame que les pueda explicar bien o yo no sé si fui yo pero para mí eso era un rollo miren coloquen sus dos hilitos el de arriba y el de abajo aquí debajo hacia atrás que queden por debajo del prensatela y hacia atrás y ahí hacen la puntada no van a tener problema hagan si quieren la puntada que es fácil de deshacer que es la de más el largo más largo que tengan en puntada recta ahora empezamos y si ven yo sé que voy por el borde no tengo pierde si he cortado bien yo sé que voy por el borde y no se preocupen en esta parte que después la vamos a coser más entonces queda así ahora estamos derecho con derecho está la parte de arriba ahora si ustedes lo voltean miren si ve como queda bonito y aquí le podemos pasar la otra costura por ahora estamos aquí solo hemos cosido un lado vámonos al otro lado entonces para el otro lado estamos así este es mi otro lado siempre es derecho de la tela con el derecho del cierre o cremallera entonces ahí está derecho con derecho aquí está después le vamos a hacer una buena costurita aquí por encima por ahora lo colocamos de esta manera si ustedes quieren empezar por arriba lo pueden hacer o empezar por abajo me gustaría más que empezaran por este mismo abajo con eso no se van a confundir que no les quede torcido que no les quede torcido así es que se ve entonces eso sí nos toca abrir el cierre si no pues como que no podemos colocarlo abran el cierre pero pónganle la marca a donde deben empezar donde van a empezar a coser bueno y aquí no es necesario que yo le cambie el prensa tela al lado izquierdo pero van a haber casos donde si lo tenemos que hacer ahí estaría de esta forma o si ustedes quieren estar viendo ahí pueden hacerlo también de esta manera pero si ustedes se fijan van a empezar por la parte de arriba y pueden tener una equivocación cuando esto empieza a coser porque a veces jala un poquito por eso me interesa más que lo hagan por el lado de abajo entonces vamos a empezar por este lado de abajo como ahí en este caso si lo hago de esta manera porque quiero por el lado de abajo para que no me vaya a confundir entonces voy a cambiar el prensa tela del lado derecho al izquierdo porque si no si lo dejo así como está pues me va a golpear el metal si ve entonces ya por lógica ya digo ah tengo que correrlo al lado izquierdo para poder coser el lado derecho correr el prensa tela al lado izquierdo para coser el lado derecho del cierre bueno buena explicación y empezamos otra vez desde abajo verifiquen que están viendo la parte de atrás miren el frente está bien y ahora yo me corrí este el de debajo él tiene que quedar igual que hicimos el otro lado a ras bueno ahora los hilos para el otro lado queden los dos hilitos ahí uno dos ok ahora sí empezamos mientras tengan la tela y la tela del cierre ahí alineados no va a haber equivocación miren aquí viene el el gancho pero no lo va a coger porque quedó bien instalado el prensa tela ya subimos ahora sí si quieren hacerle la costura que viene por el frente lo abrimos y podemos coser la costura visible de esta manera pueden plancharlo también planchan y ahí sí le pasan su costurita y va a quedar reforzadita bien bonita entonces aquí podemos coser que no se les vaya a olvidar miren se me fue el hilito por por encima de él del prensa tela no eso debe estar por debajo así y si es planchadito se los aseguro que es más bonito ustedes ya saben que a mí casi no me gusta planchar entonces pero la plancha es muy importante muy muy importante ya y si quieren pásenle otra así derechita y queda bien bonita en otro color o como quieran y vemos el cierre ahora este lado se le hace exactamente lo mismo planchado para que todo esto quede quede hacia afuera o sea estamos aquí así mirándolo por la parte entonces cuando lo volteamos ella me produce el doblez es ese doblez y ahí yo puedo ir pasando ok la máquina eso es todo chicos y chicas colocar un yo le digo el zipper el colocar la cremallera el cierre es sencillo atrévase ni hagan algunos experimentos hagan algunas bolsos algunas accesorios donde uno vaya a colocar cositas es bonito estas prácticas cierto bueno muchas gracias a todos dios les bendiga donde quiera que estén en sus casas en en europa suramérica norteamérica en alaska en el polo norte en el polo sur en todos los lados dios les bendiga les proteja y que todos unidos estemos orando por este mundo porque jesucristo viva en nosotros porque nuestro señor jesucristo viva en nuestro corazón en todos estos jóvenes en todo este mundo y que dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros y nos llene de bendiciones los llene a ustedes de bendiciones dios les bendiga muchas gracias y no se les olvide ese like ese me gusta bueno dios les bendiga bye